La Iguana.tv. Diez años de verdad. Y Ucrania. ¿Qué pasa con Ucrania? Bueno, desde el gobierno ucraniano hay que decir que las posturas son, por decirlo menos, contradictorias, toda vez que, aunque el presidente Zelensky ha hablado de paz y ha subrayado la necesidad de poner fin a la guerra, sus acciones parecen dar cuenta de lo contrario. Así, el pasado 19 de marzo, el mandatario condecoró como héroe de Ucrania, oído al tambor, porque de esto usted no va a escuchar hablar en los medios hegemónicos occidentales. El 19 de marzo pasado, el mandatario condecoró como héroe de Ucrania, escuchen bien, al líder del batallón Azov. A-Z-O-V. Búsquelo usted mismo si tiene duda. Batallón Azov. Fracción de las Fuerzas Armadas Ucranianas de ideología neonazi sindicada de ajusticiar a la población de etnia rusa, residente en el Donbass, y de usar civiles como escudo humano en el conflicto actual. Aquí le traemos entonces un video, un material audiovisual de Zelensky, tras una nueva ronda de negociaciones de Kiev con Moscú, y él expresa, es hora de hablar sobre la integridad territorial de Ucrania, pero, pero, cuando Putin habla de la desnazificación de Ucrania, está hablando precisamente de la lucha contra un gobierno, el gobierno ucraniano, que ha tomado batallones neonazis, grupos paramilitares neonazis, paramilitares, y lo ha acogido como parte del ejército ucraniano. Entonces, no se trata solamente de la integridad territorial de Ucrania, no se trata solamente de términos de soberanía, se trata también, y es lo que plantea Moscú, incluso antes de esta operación militar especial, se trata de la protección de Rusia, que tiene en mente precisamente a escuadrones neonazis, que se vieron como plataforma para que Hitler tratara de invadir Rusia. Adelante con el siguiente video. Decidió otorgar el título de héroe de Ucrania al mayor Denis Gennadyevich Prokopenko, comandante del regimiento separado de fuerzas especiales Azov. Por su coraje, por sus acciones eficaces a la hora de repeler los ataques del enemigo. Por la defensa de la heroica ciudad de Mariupol. Gloria a todos nuestros héroes. Gloria a Ucrania. La unidad paramilitar conocida como Azov se creó en Ucrania hace ocho años, uniendo a los partidarios de extrema derecha. Los combatientes se dirigieron al este del país, donde en aquel momento se originaba un movimiento prorruso, siendo la mayoría de la población de esta nacionalidad. Los así llamados voluntarios tomaban parte en las operaciones militares durante un año, hasta que el Ministerio del Interior los incluyó dentro de la estructura oficial militar. Precisamente esta agrupación es la que más denuncian los que lograron escapar de Mariupol. Según sus propias palabras, usan a civiles como escudos mientras combaten con las fuerzas rusas. El ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, destacó al respecto que aunque Kiev diga que no apoya a los neonazis, los hechos lo contradicen. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.